Hoy conmemoramos la trayectoria de una institución emblemática para la comunidad sancarolina. En estos 150 años, la escuela número 365 ha dejado una huella imborrable en la vida de las generaciones que pasaron por sus aulas. Ha inculcado valores fundamentales como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la cooperación. Ha forjado vínculos entre generaciones. Ha sido cuna de amistades que perduran a lo largo del tiempo. Ha crecido y se ha adaptado a los desafíos que se presentaron en el camino. Ha sido capaz de valorar el legado de sus antecesores y su pasado. De enseñar en diferentes formatos educativos. De abrir las puertas a la diversidad, promoviendo una educación inclusiva. Y de buscar, a través del trabajo colectivo y de la formación continua, la mejora institucional. Este aniversario, además de ser el momento fundamental para reconocer la esencia de esta institución, es la oportunidad para los agradecimientos. Agradecer a los maestros que han dedicado y dedican su vida a la enseñanza. A los asistentes escolares, por posibilitar que los aprendizajes se construyan en espacios cuidados. A los alumnos, que han dejado su huella en cada salón de clases. A los miembros de organismos coescolares, por velar en beneficio de los intereses generales de la escuela. A las familias, que han confiado y confían en esta institución para educar a sus hijos. A las instituciones del territorio, por contribuir, a través del trabajo en red, a la construcción de un proyecto educativo, cultural, ético y democrático. Que estos 150 años de historia nos inspiren a seguir construyendo un futuro brillante para nuestra escuela. donde se habilite a los demás en un camino de igualdades y multiplicidades. Felicidades a todos por ser parte de esta celebración y por contribuir a escribir las páginas de esta maravillosa historia.